... Último tramo ya de Entre Leñas y lo prometido, le damos la bienvenida a Recha Red. ¿Cómo le va? Buenas noches, espero acompañarnos, ¿eh? Bueno, se vio un paro, se vio un paro general parcial. ¿Esperaba una votación tan contundente en la mesa? Sí, sí. ¿Sí? ¿No tenía aspiraciones o por lo menos la esperanza de que hubiera modificación? No, 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 no. Esperaba una votación de esa característica. ¿Por qué? Porque las coordenadas venían con esa sintonía, entonces, por lo tanto, era de esperarse una votación. Inclusive me sorprendió las cinco extensiones. Pero bueno, no era un tema de mayoría o minoría, no era un tema de dejar claro que no todos pensamos igual. No ayudaron ni siquiera las declaraciones de Tabaré Vázquez, que en lo previo se manifestó contrario a la recesión del paro. Me parece muy bien que no haya influido absolutamente en nada, porque sería un muy mal mensaje a la sociedad de que al mediodía los sindicatos cambiaran el voto porque un presidenciable se lo dijera. Se supone que ya se venía con posición de los gremios. Yo traía posición de mi gremio ya. Me contas que otros gremios también. Por lo tanto, me parece bien que no haya influido ni a favor ni en contra. ¿Leyó los comentarios o escuchó los comentarios que se hicieron después, como por ejemplo el de Juan Castillo, el vicepresidente del Frente Amplio, que ha dicho que su planteo de no realizar el paro fue una contradicción porque se había votado en el secretariado donde usted, el gremio, lo había votado? A mí Juan me llamó por teléfono posterior a la publicación en la web del país, diciéndome que no era tan así lo que había salido en el diario, que no había dicho esas cosas así, yo le creí obviamente. El secretariado no tiene potestades. Más allá de la que lee, corresponde como un secretariado de una mesa representativa. Se están tomando una serie de tributos que no son así ni siquiera orgánicamente ni estatutariamente. El secretariado puede recomendar, sugerir, proponer, resolver solamente la mesa representativa, que es el órgano de dirección máximo entre Congreso y Congreso. Por lo tanto, puede haberlo resuelto un secretariado, puede haberlo resuelto una comisión, puede haberlo resuelto quien sea. Es la mesa representativa el organismo supremo, por lo tanto, lo demás es todo comentario. ¿Y qué cambio? ¿Por qué ahora el secretariado resuelve y no propone? Yo creo que hay una mala explicación o hay un comentario fuera de tono o un lapsus. Secretariado no puede resolver, secretariado no puede resolver ni un paro, no puede resolver nada el secretariado. No tiene poder de resolución, siempre en todo caso es al referéndum de la mesa representativa. ¿Y con José López habló después? Hablé, hablé de mañana con José. Porque dijo, entre otras cosas, que se había generado un circo mediático en busca de protagonismo de su parte. Sí, los términos, yo no le doy mucha importancia a los términos. Si salió 45 a 4 y estos son los resultados, si hubiera sido más parejo, por favor. Lo del circo mediático yo no... es una chicana. Yo lo que reivindico y lo voy a reivindicar siempre y lo voy a seguir haciendo, es todo aquel que me pida mi opinión se la voy a dar. Yo respeto a la mayoría, yo... se votó, perdimos, saldremos a trabajar. Hoy hubo una mesa nacional de la Federación de la Vida, hace minutos que terminó. Nosotros vamos a prepararnos para el paro, vamos a movilizar hacia el paro. Se perdió, se ganó la otra postura, nosotros respetamos a la mayoría. Como exigimos que nos respeten a nosotros como minoría. Y el respeto a la opinión es un respeto que yo no voy a transar con nadie. Y lo voy a decir donde pueda, porque si no, queda escuchado el planteo de minoría en un rincón. Esas cosas no. ¿Y qué cree que hay detrás de esta idea del paro? Hay quienes han dicho, por ejemplo, que hay dirigentes que quieren aparecer en este momento de la campaña más pegaditos a la izquierda, con la dirigencia de izquierda o con el gobierno. Yo no he escuchado eso, no he escuchado ese comentario. Yo supongo que este paro fue consultado en los gremios. Tiene una visión al cual yo el 50% de la comparto, que es manifestar la opinión del PCNT, de los trabajadores organizados, a 50 días de las elecciones, van a ser más o menos en esa época. Me parece totalmente lícito y legítimo. En el Día de la Industria, las patronales en la Cámara Empresarial sacaron una propuesta, una proclama de 40 puntos de qué país querían. Por lo tanto, todos tenemos derechos. Yo en eso lo comparto. Es totalmente legítimo. Las diferencias nuestras eran en la opción del paro como vehículo para hacer conocer esta plataforma. Yo creo que podría haber habido otras, una conferencia de prensa, minutos en televisión, hasta solicitar una cadena para manifestarlo. No me parecía que el paro estaba... Cuando uno realiza un paro, tiene que conjugarse un par de cuestiones. Condiciones objetivas para un paro y las condiciones subjetivas en la gente para un paro. Condiciones objetivas se puede... En media hora se arregla. Hacés una plataforma, salario, condiciones de trabajo. Siempre hay una plataforma. El tema es si la opinión pública, si el trabajador organizado, si la gente percibe de que el tema del paro está flor de piel y se realiza ya. Yo no creo que sea eso, pero bueno, a lo mejor es una percepción equivocada mía. Demostró que la mayoría del movimiento sindical organizado entiende que no tenemos razón. Por lo tanto, es eso. Pudo haber pesado, no digo malas relaciones, pero ciertas rispideces personales que hay dentro de algunos integrantes de secretariado en una definición como esta. Porque, por ejemplo, Atras Andrés, usted lo sabe que las reuniones de secretario son cada vez más tensas, que cada vez se habla con más agravio entre ustedes los integrantes de secretario de la mesa. Agravio yo no he percibido. No es un club amigo. Nunca lo fue. Yo agravio no he percibido. Bueno, digamos más agresivas. Las reuniones son más... No, no están en la zona de la agresividad. Están en la zona de embarcar cada uno su posición, como debe ser. Quizás no nos demos el tiempo suficiente para debatir los temas. A lo mejor tenemos una mala praxis de discusión. Todos tenemos responsabilidad. Quien habla también. Si hubieran situaciones... Yo no tengo problemas personales con ninguno. Las diferencias mías son políticas, no son personales. Si alguien las tiene conmigo, lamento mucho, dos problemas. Yo no las tengo con nadie. Creo que falta discutir. Yo creo que falta posesionar. Nosotros en una agrupación sindical que estamos formando, que ya llevamos 18 meses, que se llama 5 de marzo, porque fue el día que dio el puntapié inicial el año pasado, en esa agrupación que ya estamos reuniendo un número importante de gente, de varios sindicatos, organizaciones gremiales del interior y de Montevideo, tenemos algunas cosas que no transamos. Para nosotros la independencia de clase es real. Independencia de clase sin ser presidente lo plasmamos en los hechos. Creemos que el trabajador no importa si es blanco, colorado, frente a amplista o sin partido. Creemos que el trabajador hay que protegerlo como sindicato por ser trabajador y explotado. Esas concepciones habría que discutirlas un poco más, sacarlas un poco del titular. Cuando Lula asume en Brasil tenía tres centrales, cuando entrega el último mandato había nueve. Entonces, ¿cuál fue el comportamiento? ¿Cuál es el rol de los sindicatos en un gobierno progresista? Yo creo que ese tema está en cuestión, o por lo menos está sin discutirse profundamente. Y ahí aparecen luego los resultados de distintas concepciones. ¿Y eso genera desconfianza entre los dirigentes? ¿Usted cree que hay un grado de confianza certero entre ustedes los dirigentes del PINC a la hora de discutir estos asuntos? Yo no creo que sea un problema de confianza o desconfianza. La debe de haber para alguien y la debe de haber para otro también, ¿no? Confiar y desconfiar es parte inherente al ser humano. Y cuando uno habla de política, ese tema debe estar arriba de la mesa. Yo creo que no se profundiza en los temas. Yo creo que falta profundizar los temas. Yo creo que la propia mesa representativa debería discutir mucho más en profundidad los temas políticos. Me hago, empiezo por la autocrítica mía, ¿no? Me parece que el movimiento sindical tuvo un esplendor enorme en los últimos 7, 8 años de crecimiento. No acompañamos con la militancia y la dirigencia sindical. Hubo que improvisar muchas veces. La irrupción de las mejoras que hubieron estos 5 años, los primeros 5 años principalmente, llevaron a, bueno, que hubo que formarse el sindicato de la noche a la mañana, organizar negociación colectiva mediante. No nos llevó a fiatar conceptualmente la herramienta. Creo que hay mucha variedad de pensamientos. El economicismo, el corporativismo, la falta de definición de clase, la identificación en la sociedad. Creo que falta profundizar eso. Y lleva luego, cuando uno tiene un tema puntual, a diferencias de esta característica. Paro sí, paro no, cuando la discusión no tenía que haber sido paro sí, paro no. Era todo el mundo detrás de hacer conocer la propuesta del PICNT a la sociedad. Y hoy ha quedado en paro sí, paro no. ¿Puede terminar esto eventualmente con una ruptura el PIC? Ah, creo que no. Creo que no. Creo que la solidez de la institución PICNT creo que está garantizada no solo en todos los dirigentes sindicales, sino en la gente. En el común de la gente que tiene claro que el respaldo a sus intereses está en un sindicato solo, no en dos. Yo creo que eso no está en tela de juicio. Yo he escuchado este comentario, vivo en Montevideo, vivo en Uruguay. He escuchado el comentario, hay posibilidad de quiebre, yo no creo eso. Creo que más, no debería desde las tiendas sindicales asusarse con ese tema, porque con el tema de la unidad ni siquiera para jugares. ¿Ustedes lo que cree que los partidos políticos reflejan a las clases, como hay dirigentes que sí los sostienen? Y los intereses de clase están representados en partidos políticos, sin ninguna duda. ¿Quién mejor que algún partido tradicional representa a la Selección Rural y a la Federación Rural? Cuando han sido organizaciones gremiales inclusive que alimentaron con ministros cuando estaban los blancos en el gobierno, por ejemplo. O qué mejor que al sector empleador de la industria y el comercio se vieron representados en la historia con el Partido Colorado, cuando fueron cámaras que alimentaron con ministros esos gobiernos. A mí me parece, cuando se habla del vínculo sindical frente amplio, como que pone el delito en el cielo, pero nadie se extrañó históricamente cuando las gremiales empresariales los vínculos eran con los blancos y los colorados. Creo que le digo sin clases al uruguayo. El tema que hay que tener claro, nadie es híbrido acá. Lo que uno tiene que tener claro es que cuando defiende interés de los trabajadores tiene que ser la prioridad uno. Yo lo hice en diciembre del 2012, pleno convenio colectivo firmado, arreglado con las patronales, votado en asamblea por más de 2.500 trabajadores, el gobierno le puso un pero al crecimiento, a la proyectada que en vez de 7 fuera 5. Y ahí fuimos a un conflicto. No tuve dudas con quién tenía que estar trabajando yo y respaldando, al sindicato. Por lo tanto, teniendo claro eso, a mí no me quita el sueño. ¿Y está bien que el PIT se meta en la campaña, como dice el Partido Nacional? El PIT no se mete en la campaña, al PIT lo invitan a participar en la campaña. Hay una invitación explícita del Partido Nacional. O el Partido Nacional pensó que el movimiento sindical se iba a quedar cruzado de brazos cuando dijeran, y la ley de ocho horas en los rurales, es un tema de conversar, no estoy muy de acuerdo. Y la ley fulana la vamos a tirar abajo. Y lo otro, y los consejos de salario, y sí, van a seguir estando. Pero algo vamos a tener que retocar. A ver, creer que el movimiento sindical va a dormir la siesta ante tamaña cuestiones, es imposible. Porque nos costaron decenas de años de lucha para lograr concretarlo con leyes como lo tenemos hoy. Vinieron para quedarse. Por lo tanto, son opiniones políticas. Lo que está mal es decir, no votes a fulano, votame engano. Aquí nadie dice votame engano. Está diciendo, fulano te propone que la ley de ocho horas te la tienen al suelo. Fulano te propone tal cosa y tal otra. Hay partidos que no votaron ninguna de las grandes mejoras que tuvo este país. El ámbito para los rurales, el ámbito para la doméstica. Entonces, por lo tanto, puntualizarlo me parece que es parte del juego político. ¿Y cómo recibió el comunicado de la fórmula del Partido Nacional? ¿Qué hace justamente estas decisiones? Y bueno, ellos están en carrera electoral. Arreglan, mejoran, cambian, ponen. Va viendo en el andar como monitoreando con qué efecto tiene los comentarios que hacen. Recogen, ratifican, rectifican. No, no, no tengo opinión. No tengo opinión porque están en carrera electoral. ¿Pero usted, por ejemplo, le crea al Partido Nacional cuando dice que no va a tocar los consejos de salario? No, yo, don Creíble murió hace años. Después están en el gobierno y cada uno hace lo suyo. Yo creo que la garantía que yo puedo tener y la credibilidad está en la clase obrera organizada que defienda su derecho luego con movilización y en la calle. Lo que vino es para quedarse. Se conoció hace poco, a propósito de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Por eso usted, Odelar. La credibilidad, 31, y no sé de qué fecha son. A ver, las encuestas son una fotografía de un periodo de tiempo. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo en la sociedad? ¿Cuáles son los elementos que están en la retina de la gente? Hace a que la respuesta sea inmediata. Si hubo una catástrofe, seguramente van a mencionarla. No sé en qué periodo de Odelar lo hizo, pero igual me preocupa. Sea 31, sea 26, es un número que está en un tercio de la población. Cuando deberíamos de tener arriba de los 50. No sé. Bien. Sobre el final, le hago esta pregunta porque en los pasillos políticos se ha escuchado por allí la eventualidad de su nombre para la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. El Frente Líder Seren, Frente Amplio. ¿Escuchó eso? Escucharlo, escuché. Al comienzo me asombró porque orgánicamente nadie lo tomó a ese tema. Pero sí, me han comentado que anda en los rumores. ¿Lo han piropeado o no? Si me han piropeado, todavía no. ¿Y si lo piropean? Y tendría que pensarlo en el colectivo, los compañeros de la 5 de marzo primero. En la organización sindical en cual yo estoy trabajando. Está bien. Eso en lo colectivo, pero en lo personal le seduce la idea. En lo personal, yo creo que ningún dirigente político, gremial, sindical va a rehusar un grado de responsabilidad del tamaño que se está manifestando. El tema es los equipos. Yo creo que los equipos son fundamentales. No se resuelve ni la vida de un país ni la vida de un departamento con un hombre o una mujer. Se resuelve con equipos. Por lo tanto, de acuerdo al equipo que uno pueda tener, será la responsabilidad que tenga luego en la respuesta. ¿Si logra armar ese equipo o agarra viaje? Ah, pero si usted me vota. No sé. Capaz. Bueno, estoy a la espera de saber cómo. Una encuesta acá adentro. No creo que mi voto lo defina, además, ¿no? Ah, pero puede ser, ¿eh? Puede ser. No sé, no lo tomo en cuenta. Yo creo que los Frente Amplista, yo soy Frente Amplista. Sí. Este nunca... Creo que hoy el Uruguay tiene octubre como una fecha inmediata fundamental. Creo que el tema de la intendencia de Montevideo, en todo caso, será para después de las elecciones. Porque creo que todos, blancos, colorados, frente a Amplistas, tienen un solo objetivo. Que es la disputa en octubre para las presidenciables. O hablar de otra cosa me parece que no sería correcto. No me digas si sí o si no, pero sí deduzco que él no... Le seduce la idea. No la tomaría mal. Lo evaluaría con seriedad. Es una opinión suya. Se lo pregunto ahora. No, no tengo respuesta. Octubre es lo que debe estar en la cabeza de cualquier votante del partido que sea. Yo también soy votante de un partido, del Frente, y mi objetivo es octubre. Muchas gracias por acompañarnos. A usted, muy amable. Amigos, bueno, hasta aquí llegamos. Con muchísimo gusto, como siempre. Los invitamos para el próximo lunes, aquí en el Canal 20. A partir de las 21 y 30, con Entreleña. Que pasen muy bien, que tengan una buena semana. Todos me dicen que nunca voy a llegar a nada. Que está probado que soy un caso perdido. Y que si sigo insistiendo con esta pulseada, terminaré arruinado o algo parecido. Todos me dicen que no...